Sirigliano Que nombre no? Si Cuando se viene el centro volando Cabezazo Gol Que buena jugada Perfecto Que bueno Y ahí Ceballos que ingresó para darle fuerza Ahora viene la otra vez Sacatepec Se viene el segundo Se viene el segundo Delvis Sousa que mete el balonazo Filtrado para Rodrigo 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 Se quita el cartel Rodrigo Rodrigo Toco el taco Quería filtrarle Sale pared Todavía El remate Golazo Ramírez Allá viene el tiro Golazo Potencia la tiene Si se anima el balón De Colima En la primera parte Veremos que aprovecha Corre Caminos El cabezazo Gol Corre Caminos Pero atención que viene Viene este servicio Para el empate Está el del empate Está el del empate El empate El empate El empate Obliga a Lebriges A meter al encenerador Pero aquí está el primer gol Retenir el servicio Y ahí está A Sayungo Poste Un disparo Delante Muy detrás Julio Pero aquí viene con la pelota Mano filtrado Angulo Buenísimo Devuelve dentro Nada Es que es el primero Es que es el primero ¡Sí! River a Kaido Puede ser el primero El disparo Golazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!